Me tiene loco con su baile Como avión me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estupido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión me tiene en el aire Me tiene loco con su baile Como avión Me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido Viviendo tarde Me tiene loco con su baile Me tiene loco con su baile Como avión Me tiene en el aire Me dice ven y caile Me tiene loco con su baile Como avión Me tiene en el aire Me dice ven y caile Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caerle Me tiene loco con sus bailes Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caerle Me tiene loco con sus bailes Que se fue el estúpido y vine tarde Me tiene loco con sus bailes Como avión, me tiene en el aire Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que ese fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que ese fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire ¡SUSCRÍBETE!